Ahorita todavía falta que hagan los últimos toques, pero de ahí vamos, ojalá les guste. Estamos implementando un par de gogos para cada luz, para que se vean unas figuritas bien bonitas en la piscina implementadas. Vamos a trabajar un poquito más con esa cámara de arriba, que es una POV. Todo se hace posible para que los chicos se disfruten y lo importante es para que la gente lo disfrute desde la casita. Nosotros estamos encargados de la parte técnica y un poco de logística para que el show quede digno de los espectadores. Nos esperamos bastante para que toda la gente allá en casita se disfrute de este show, tanto como nosotros lo estamos haciendo detrás de cámaras, de producción. El equipo de iluminación, técnicos, camarógrafos, iluminación, todos han trabajado en equipo para dar lo mejor de cada una de las áreas y que Guatemala disfrute show de calidad, como lo merecemos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señoras y señores, arrancamos el mejor programa de la televisión nacional e internacional. Bienvenidos a Combate Internacional Es Bacán. Señoras y señores, hoy lunes, inicio de semana, lunes de pasarla bien lunes. Bien, miren nada más, miren nada más, el reto a Cuadans que tanto hemos estado mencionando. Bienvenidos, una noche más a Combate Internacional Es Bacán. Como siempre, esperemos que la pase súper bien en esas dos horas llenas de emociones, de adrenalina y obvio. Uy, este reto tan esperado por ustedes y por los chicos, porque sin duda ninguna, por lo que hemos visto en los ensayos, ha sido un tremendo reto. Y mira, tremendo reto para todos. Para mí está aquí, parado en las alturas. Uy, ya, ahorita producción, ves y alerta, ven, ¿dónde están todas? Ahora sí le puedo decir, miren, 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 señora hermosa que me está viendo ahorita en casita. Ven, acérquenme, acérquenme. ¡Guau! Le doy un besito, hombre. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa de 8 a 10 de la noche en esta cedita que tenemos todos los días, de lunes a viernes, a través de Canal 3, el super canal. Otra vez de Chapín TV, si lo miran desde afuera de Guatemala. Claro, bueno, esperemos que la haya pasado increíble su fin de semana. Estén recargados de buena vibra, de buena energía, así como nosotros, porque arrancamos una semana más bendecida y obvio, completa de combate internacional. Señor Lavoz, ¿cómo estás? Buenas noches. Renata Arcanjo, buenas noches, señor Papo Villagran, buenas noches. Combatientes naranjas, combatientes azules, bienvenido. ¡Venidos a combate internacional! ¡Es bacán! Bueno, hoy lunes cargado, lunes cargado, no solo de reto de Acuadán, vamos a tener competencias, miran ya rostros de regreso aquí en combate, el regreso del mexicano, ya con nosotros colístico en las filas de color naranja. También Raquel Escalante, que ya lo habíamos visto el día viernes, pero ahora sí ya está de regreso en competencia. Y a poco a poco, pues volvemos, la familia en combate completa. Es un saludito, pues, con gusto, con gusto arrancar la semana. Así es, bueno, queremos recordar que hoy se presentan las dos primeras parejas. Espero que ustedes estén atentos y comenten en nuestras redes con el hashtag Acuadán GT. Y recordando, Pablito, que a las nueve, a las nueve de la noche, falta menos de una hora para que todas las fanaticadas azules y naranjas apoyen a su equipo favorito en Facebook, porque el ganador de likes y comentarios van a ganarse mil puntos. Estamos en el reto del día viernes de, pues, de combate bajo el agua, donde los chicos no siguieron las instrucciones de vestuario y pues tenían que venir como yo, la verdad, pero... Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Nos vemos bonitos.